El Premium Pack es una colección especial del OCG que traerá soporte para algunos decks antiguos o decks que solo aparecieron en el anime y manga de Yu-Gi-Oh! Donde se confirmó que el Premium Pack traerá soporte para los decks de los personajes de Reiko Kitamori, Seika, el Caballero Esqueleto y Sakaki Yuya, pero del manga. Aparte que esta colección incluirá un Kuribu más para la colección, pero antes de comenzar deja tu me gusta y suscríbete si no lo estás. Primero comencemos viendo a los Puppets o Marioneta, no esos no, estos de acá. Estos de aquí son usados por Reiko Kitamori en Yu-Gi-Oh! R, donde cada miembro de este deck está basado en una pieza de ajedrez, entre ellos tenemos a Rey Marioneta, que era la única carta de este arquetipo que existía hasta el momento. Nivel 7 Tierra, Guerrero, Ataque 2800, Defensa 2600, Efecto, cuando tu adversario añade una o más cartas monstruos a su mano, excepto si la roba en su fase de robo normal, puedes invocar esta carta de modo especial desde tu mano. Y si lo haces, destruyela durante el final de tu siguiente turno. Y en la Shonen Jump de Otoño del 2021, fue lanzada Reina de las Marionetas, Tierra, Guerrero, Ataque 2200 y Defensa 2500. Efecto, cuando tu oponente agrega uno o más monstruos de tu deck a la mano, excepto su fase de robo normal, puedes convocar esta carta de forma especial desde tu mano. Si esta carta es convocada de manera especial o normal, puedes convocar de manera especial un monstruo Tierra, Guerrero, de nivel 7 de tu mano o Cementerio. Y si el Rey Marioneta, todos los monstruos Guerrero, Tierra, que controlas actualmente, ganan 1000 puntos de ataque, hasta el final del siguiente turno. Solo puedes usar el efecto de este monstruo una vez por turno. Y los nuevos monstruos de este arquetipo que vendrán en el Premium Pack son, Marioneta Torre, basada en la pieza de ajedrez, la Torre, Guerrero, Tierra, nivel 4, Ataque 1200, Defensa 1800. Primero efecto, cuando esta carta es invocada de modo normal, puedes cambiar esta carta a posición de defensa, y si lo haces, envía un monstruo Guerrero Tierra desde tu deck al Cementerio. Segundo efecto, los monstruos de tu oponente deben atacar esta carta si es posible. Tercero efecto, una vez por turno, cuando esta carta es seleccionada como objetivo de ataque, puedes seleccionar un monstruo Guerrero Tierra de nivel 6 o superior en tu Cementerio. Envía esta carta desde el campo al Cementerio, y si lo haces, invoca de modo especial al monstruo seleccionado desde el Cementerio. Luego cambia el objetivo de ataque a ese monstruo, peón Marioneta, basado en los peones del ajedrez. Nivel 3, Guerrero Tierra, Ataque 800, Defensa 1200. Solo puedes usar el segundo y tercer efecto una vez por turno. Primero efecto, esta carta puede atacar directamente a tu oponente. Segundo efecto, cuando esta carta infringe daño de batalla a tu oponente, puedes agregar una promoción de tu deck a tu mano. Tercer efecto, puedes desterrar esta carta de tu Cementerio, agrega un monstruo Guerrero Tierra de tu deck a tu mano, excepto peón Marioneta. Luego tu oponente puede agregar un monstruo de su deck a su mano, y la nueva magia de este arquetipo es Promoción. Solo puedes activar el efecto de esta carta una vez por turno. Selecciona un monstruo Guerrero Tierra de nivel 3 o inferior que controlas, envíalo al Cementerio. Y si lo haces, invoca de modo especial un monstruo Guerrero Tierra de nivel 4 o superior desde tu deck. Luego, si controlas un monstruo Marioneta con tipo y atributo Guerrero Tierra originales, el monstruo invocado especialmente por este efecto, gana 100 puntos de ataque y defensa por cada carta en el Cementerio de tu oponente. Y ahora veamos el nuevo soporte, Perfuma Par de Yuya, pero el Yuya del manga. Así que comencemos con Perfuma Par, Mayordomo de Ojos Anómalos, Oscuridad, Lanzador de Conjuros, Nivel 5, Ataque 1000, Defensa 2100. Escala 2, Efecto Péndulo. Una vez por turno, cuando un monstruo de tu oponente declara un ataque, puedes agregar un monstruo péndulo, Ojos Anómalos de tu Cementerio a tu extra deck boca arriba. Y si lo haces, niega el ataque, entonces puedes ganar puntos de vida igual al ataque de ese monstruo péndulo. Efecto de monstruo. Solo puedes usar el primer efecto una vez por turno. Primer efecto. Si esta carta está en tu mano o Cementerio, puedes seleccionar una carta monstruo Perfuma Par o Ojos Anómalos que controles, excepto Mayordomo Perfuma Par de Ojos Anómalos. Invoca esta carta de forma especial, luego destruye esa carta. Segundo efecto. Si esta carta es destruida en tu zona de monstruos, puedes colocar esta carta en tu zona péndulo. Perfuma Par, Ballet de Ojos Anómalos, Lanzador de Conjuros, Luz. Nivel 1. Ataque 100. Defensa 200. Escala Péndulo 8. Efecto Péndulo. Una vez por turno, cuando el monstruo de tu oponente declara un ataque, puedes activar este efecto. Ese monstruo pierde 300 de ataque por cada monstruo péndulo de tu extra deck boca arriba. Efecto de monstruo. Solo puedes usar el primer efecto una vez por turno. Si esta carta es invocada de modo normal o especial, puedes enviar un monstruo Perfuma Par o Ojos Anómalos, excepto Ballet Perfuma Par de Ojos Anómalos, desde tu deck al cementerio. Y si lo haces, el nivel de esta carta se vuelve el mismo que el monstruo que enviaste al cementerio, hasta el final de este turno. Segundo efecto. Si esta carta es destruida de tu zona de monstruos, puedes colocar esta carta en tu zona péndulo. Y finalmente el nuevo Kuribu. Perfuma Par, Bar o Kuribu. Oscuridad. Demonio. Nivel 8. Ataque 300. Defensa 3000. Escala 1. Efecto Péndulo. Una vez por turno, al comienzo de la Battle Piece, puedes agregar un monstruo con 300 de ataque y 200 de defensa de tu deck a tu mano. Luego destruye esta carta. Efecto de monstruo. Primer efecto. Cuando un monstruo que controles es destruido en batalla, puedes invocar esta carta de forma especial desde tu mano. Segundo efecto. Tu oponente no puede atacar a otros monstruos que controles. Tercer efecto. Si esta carta es atacada, cambia la posición de ataque al final del Damage System. Y esas han sido todas las nuevas cartas reveladas por el momento, ya que aún nos faltan que nos revelen las nuevas cartas del Caballero Esqueleto y Seika. Aparte que en la caja de colección podemos ver una especie de spoiler, ya que vemos a Black Mamba, carta usada en el manga de Yu-Gi-Oh! 5DS. Y también vemos a Fuego del Infierno, Bella Durmiente, Durmiente Fantasma. Carta usada por el Caballero Esqueleto en el manga de Yu-Gi-Oh! 5DS. ¿Y tú qué crees? ¿Será que viene soporte para otros personajes del manga, como Sora o los otros Yu-Jas? Coméntalo ahí abajo. También comenta qué soporte quisieras que venga, de qué personaje exactamente. Y finalmente, ¿qué te parecieron estas nuevas cartas? Y si ya completaste la colección de Kuribus y solo te falta esta. Dale me gusta si te gustó el video. Comparte el video con tus amigos y grupos para que este llegue a más personas y me inspira a hacer más contenido. Suscríbete si no lo estás, adiós.